qué tal amigos bienvenidos una vez más a la hora del desayuno bueno que es el canal del taller de bebidas pero cuando lo hacemos a unas tempranas horas y sobre todo para desayunar que hay mejor para desayunar que un buen licor etílico en este caso una cerveza que es lo que tengo aquí bueno seguimos en pornoqui en esta pequeñísima localidad junto a la costa del mar del norte en la costa norte de escocia en plenas highlands y bueno pues no os voy a presentar un brebaje de la zona pues básicamente porque porque no lo tengo ahora mismo al alcance pero tengo aquí una cerveza muy interesante también y que es bastante yo lo diría exótica pero no demasiado fácil de conseguir una cerveza zonal y de un lugar un tanto lejano al lugar en que me encuentro ahora aquí la tengo la cerveza vergina que es una cerveza griega concretamente de la zona de macedonia del norte de grecia y concretamente de una ciudad que es la que da nombre a la cerveza a ver si os la puedo enseñar mejor ahí vergina bueno como la botella está completamente griego así que yo no no hablo griego en absoluto y tampoco lo sé leer así que no os puedo decir mucho aparte de que aquí dice y esto sí que está en inglés que es una cerveza lager así que os puedo decir que es una cerveza lager que tiene un 5.0 de volumen de alcohol 5 por ciento y que tengo aquí un abridor cutre que vamos a ver si puede utilizar más o menos sin destrozar nada odio estos abridores porque todavía la gente no se pasa a cosas más modernas bueno verginas vamos a ver qué tal está sobre todo para desayunar ya veis que tengo aquí un coro de pájaros y de es horrible el cielo y salió nublado por la mañana bueno en realidad salió lloviendo pero mucho mejor porque ayer hacía aquí un calor horrible y vosotros preguntaréis que hace este tío hay en porno aquí en las highlands no lo sé yo tenía aquí unos días libres y me he venido a pues a beber básicamente que se puede hacer sino aquí bueno ahí veis es yo yo creo que el aspecto que tiene esta vergina es típico de una lager las típicas lagers mediterráneas verdad que son así como bastante claras parece que bastante gas la espuma no está mal parecía consistente cuando la serví pero está desapareciendo vamos a ver lo que nos interesa lo que tal está la cerveza no veáis yo la sé que tengo siempre cuando estoy en ayunas espantoso oye pues está bien si es una es una de esas lagers muy refrescantes mediterráneas pero tiene bastante más sabor que algunas otras y sabor a cerveza no eso que saben a alcohol o que saben con una cosa rara pues está bastante buena o eso o es la sed que tengo pero si me gusta esta vergina cerveza de macedonia pero no del país macedonia al norte sino de la provincia de macedonia en grecia de la ciudad de vergina fantástico